Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Os presento lugares para comer bien en Costa Deje, en Tenerife, con silla de ruedas. Comenzamos en el restaurante Terraza de Mare. Se encuentra en la playa de Troya y podemos llegar paseando. Se accede sin barreras arquitectónicas y nos espera un ambiente relajante, cálido, elegante y muy acogedor. Con un exquisito menú lleno de aromas y sabores propios de la cocina italo-mediterránea. Nos han preparado un chersley, que es un pescadito de aquí, de la zona, con una base de risotto. Está fantástico. Tiene una compañía excelente. Estamos aquí disfrutando de Costa Deje. Continuamos en Costa Deje y en el restaurante Costa Caleta vamos a comer. ¡Qué ganas! El restaurante Costa Caleta no tiene barreras arquitectónicas y se encuentra en la zona de la caleta, donde podemos llegar dando un paseo. El restaurante Costa Caleta no tiene barreras arquitectónicas y se encuentra en la zona de la caleta. Unas papas de asadugas querritas. Unas papas de asadugas querritas. Continuamos en Costa Deje y estamos en el Jarro Hotel. No vamos a cenar aquí. Este ceviche de Corvina está espectacular. ¡Qué bueno! ¡Con música en vivo! Nos encontramos en el centro comercial de Sian Mal, en Costa Deje. Y en el restaurante Martini vamos a comer. ¡Qué rico! ¡Qué cervecita más rico! Bueno, volvemos al Hotel G.F. Victoria porque vamos a cenar. ¡Yeehá! ¡Tip, tirín, tirín, tirín! Disfrutamos de una cena fantástica en el restaurante Buffet Chaboco. Por supuesto, accesible con silla de ruedas. Esperando el solo vinito recién hecho. ¡Qué manolita! ¡Muchísimas gracias! Este quesito canario viene un poco de vinito también canario. Estamos en la Deje. Este es el restaurante Oasis y aquí vamos a comer. ¡Pollico frito! ¡Qué ensaladita! ¡Pollo de abeje! Muy fritito y luego se le pone por encima un mojo especial hecho a base de ajo y de pimienta molida. Una pimienta especial. ¡Buenísimo! Hemos dejado para el final el Gourmet Market ¡Qué maravilla! El mercado gastronómico del Hotel Iberostar Sábila que tenéis en otro vídeo. En diferentes puestos podremos elegir lo que queramos. También la bebida, llevarla a nuestra mesa y disfrutarla tranquilamente en buena compañía. Espero que estos restaurantes de Costa Veje en Tenerife con silla de ruedas os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miren Lonay explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Al ataque! Puedes estar así toda la noche. ¡Claro! Puedes estar así toda la noche.